muy buenas noches terapia musical y desarrollo personal esta noche capítulo número 163 todos los domingos aquí en la ciudad de union city nueva jersey estados unidos 8 de la noche suscríbete danos un like y también compártelo con toda la familia estamos haciendo este programa para darle algo positivo a todos ustedes capítulo número 163 espero les guste mi nombre es en gk nuestro tema de desarrollo personal cuando tu carro no prende está parado nadie se monta en realidad no estoy hablando del carro sino en la sociedad en el cual nosotros vivimos cuando usted no tiene dinero cuando usted no es popular cuando usted no tiene nada que pueda brindar nadie quiere estar casi con usted pocas personas ni las familias cercanas te buscan pero hay del día que usted suba tenga dinero crezca profesionalmente sea famoso o lo que sea todo el mundo se montará en su carro es decir que todo el mundo va a querer estar alrededor de usted entonces lo que quiere decir es que tiene que tener mucho cuidado que cuando si usted algún día sube económicamente socialmente profesionalmente elija sus amistades porque no todo el mundo se quedará el resto de la vida y si tiene la experiencia que cae otra vez y no está entonces tan rico no está tan en la profesión tan popular como era antes todos van a desaparecer van a quedar poco es decir que elija su entorno porque no todos los que están van a durar en sus días voces negativos mi nombre es en gk en nuestro tema de terapia musical o música en general la música cristiana y le hablo de eso no porque que voy a hablar de la música cristiana. Como profesor de música siempre he tenido la experiencia de enseñar a todas las personas y de diferentes religiones, de diferentes clases sociales y diferentes culturas. Mucha gente me dice, maestro, quiero que mi hijo estudie música cristiana, pero no quiero la música mundana. Y yo le explico, la música es música. Es la misma música para los cristianos, para los pentecostales, cualquier religión. Nos equivocamos en decir, quiero que aprenda música cristiana. La música son notas musicales. Hacemos acordes, composición, hacemos obras. La diferencia es que cuando le ponemos ese stamp de música cristiana, es la literatura, las palabras que usamos en los cantos, de las iglesias, dependiendo su religión. Es decir, que la música es música. Enseñamos música y esa música puede ser clásica, popular, puede ser cualquier género. Lo que va a identificar que es religiosa o espiritual o de cualquier tema o de cualquier estilo es o son las palabras, la literatura que usted usa. La música es música, lenguaje universal. NGK. Espero les esté gustando este capítulo número 163 de la terapia musical y temas de desarrollo personal. Esta noche, como todos los domingos, 8 de la noche, aquí en Union City, New Jersey, Estados Unidos. Danos un like si te gusta, compártelo y también suscríbete, que eso nos motiva a seguir cada domingo aquí a las 8 de la noche en Nueva Jersey. Espero les guste este programa. Mi nombre es NGK. En nuestro consejo de la noche, si eres agresivo y lo sabes, busca ayuda. Pues cuando uno es agresivo, o usted es agresivo, cualquier persona, amigo, amistad, y lo identificamos, debemos buscar ayuda. Y si usted tiene un amigo, su esposa, esposo, primo, quien sea, no está nada malo decirle de buena manera. Creo que debes buscar ayuda profesional porque la persona agresiva puede ser que esté padeciendo de algún tipo de enfermedad mental o algún desequilibrio, puede ser emocional, etc. Nada malo en ser agresivo siempre y cuando usted busque ayuda profesional para que pueda manejar esos sentimientos de agresividad que a lo mejor lo puede llevar a la cárcel y también lo pueda llevar a que tenga una vida no saludable, ya sea mental, físicamente y socialmente. NGK En nuestro tema, o tema general, cuando usted tenga muchas ropas viejas, no la tire a la basura, regálela, vaya a un centro de eso de que ahí existen en las comunidades y la dona o se le da a algunos familiares que sean, que estén en escaso de recursos o amistades. Porque para lo que es para usted vieja, ropas viejas que no sirven para otras personas, son ropas de utilidad, son nuevas, son o serán como oro para ellos. Todos hemos pasado en algún tiempo de nuestras vidas, y aquellos que somos de familia humilde, que cualquier cosa, cualquier ropa, cualquier cosa de medio uso, un mueble, una cama, nos han servido como si fueran cosas de lujo. Porque lo que es para usted de lujo, a lo mejor para mí, no es de lujo, si es que soy una persona rica. Todo depende de qué clase social usted sea. El consejo es que no vote las ropas viejas, no vote las cosas que usted crea que otra familia o otras personas puedan utilizar. Es de buen ser humano hacerlo. Así que, antes de votar las cosas, piense que hay otras personas que pueden necesitarlos. En Jikri. Espero le haya gustado este programa número 163 de la Terapia Musical y Desarrollo Personal. Todos los domingos aquí, en la ciudad de Union City, Nueva Jersey, Estados Unidos, 8 de la noche, domingo. A lo mejor una hora más, una hora menos, dependiendo de donde usted resida. No se olvide de darnos un like, compartirlo, y también de suscribirse al canal. La próxima semana, el capítulo número 164. Esperando que le guste y que lo comparta. Mi nombre es NGK. Que tenga usted una muy buena noche y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.